En El Salvador el pastor Mario Vega reconoce que los salvadoreños valoran, aprecian y agradecen que se esté viviendo una completa seguridad en el país y que todo esto es gracias a las gestiones que se están llevando a cabo con el gobierno de Nayib Bukele. Veamos el video. Entonces las personas están disfrutando de una tranquilidad que antes no tenían, de libre circulación, de no ser extorsionados en sus negocios, etc. Entonces obviamente eso la persona lo valora, lo agradece, lo aprecia. El pastor Mario Vega también ha hecho una petición abiertamente en esa entrevista televisiva y es que pide que todos los salvadoreños vayamos a votar, pero que vayamos a votar y demos un voto de castigo. Un voto de castigo al gobierno actual del presidente Nayib Bukele. Dice que de esta manera va a regresar la esperanza en el país. Veamos el video. Se llama un voto de castigo. El voto de castigo no es tanto porque la persona está complacida con una opción diferente, sino que lo que hace es expresar el castigo que quiere propinar al gobernante actual. Entonces, aunque sea por eso, yo creo que los ciudadanos deberían interesarse, deberían involucrarse, deberían participar, deberían ir a votar y haciendo esto, tomando un papel protagónico, entonces la esperanza puede ir renaciendo. Sinceramente veo muy difícil que los salvadoreños vayan a hacer lo que este señor está diciendo, que vayan a darle un voto de castigo al presidente Nayib Bukele, ese presidente que le ha dado tanta seguridad al país y que ha ayudado tanto a que El Salvador esté en lo alto. Pero bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios y sígueme para más. Gracias.